¿Cuál fue el sueldo en Danubio? Y bueno, con mi primer sueldo que fue en Danubio, cuando subía a Primera, que tenía el sueldo mínimo en ese momento, era bastante menos que ahora, no me dio para mucho, así que bueno, me acuerdo que compré un par de cosas para mí, después sí lo que me acuerdo es que le compré una tele a mis padres. Sí, jugar en las selecciones es lo más lindo que le puede pasar a un jugador de Uruguay y cualquier país, tuve la suerte de poder representar a Uruguay en todas las selecciones juveniles, representándola en dos mundiales y en dos sudamericanos, y yo creo que me siento muy orgulloso y fue lo más lindo, aunque haya sido en las juveniles poder haber vestido la camiseta de nuestro país, pero bueno, siempre es un sueño jugar con la mayor y los jugadores que lo están haciendo son unos privilegiados, pero bueno, nunca es tarde, pero sí que hoy en día es más difícil y bueno, por lo menos, como les dije antes, tuve la oportunidad y la alegría de haberlo representado en las selecciones juveniles. Y fue una experiencia muy buena, muy positiva, porque fueron muchos años y sí que el salto que di fue un equipo muy grande y muy reconocido en Europa, en el que me ayudó a cambiar como persona, como jugador, y nada, me abrí las puertas para el después, para todos los años que después estuve en diferentes países y nada, aprendí mucho, este deporte me dio la oportunidad de conocer nuevas culturas, de conocer nuevos retos, nuevas personas, personas de diferentes países, continentes, intercambiar cosas que no son relacionadas al fútbol y eso también me generó una alegría inmensa de haber conocido a gente que capaz sin el fútbol nunca hubiese tenido la oportunidad de conocer. Así que encantado de haber estado todos esos años allá, pero bueno, también muy contento de estar de vuelta acá junto a mis seres queridos que después de muchos años extraña y nada, esperando que empiece el fútbol otra vez. Y es una pregunta un poco compleja, pero bueno, el uno contra uno se mejora primero que nada con entrenamiento, con esfuerzo, con dedicación, y a medida que van pasando los años, también con experiencia, viendo hoy en día se pueden ver los videos de los jugadores con los que uno se va a enfrentar, así que ya pueden tener una idea a lo que se va a enfrentar e ir analizando al jugador. Cuando uno analiza al jugador tiene más chances de salir ganando cuando uno no sabe a quién se enfrenta. También siendo defensor es una de las cosas que es muy importante porque es lo que va a ayudar al equipo siempre a estar arriba, a presionar, y uno a veces tiene que tomar decisiones rápidas y tratar de ganar el uno contra uno, y es muy importante para darle confianza al equipo y más que nada a la línea de la defensa. Un jugador que me impresionó mucho fue Raúl, el jugador de Madrid, el delantero, como jugador y más que nada como persona, como profesional. Me tocó jugar con él el partido que yo tuve la oportunidad de jugar con el primer equipo, y entrenamientos que fue cuando yo subía a hacerlos con ellos, y bueno, me impresionó su manera de entrenarse siempre a muerte, su manera de actuar con los juveniles, en ese caso con la tercera de Real Madrid que éramos nosotros, siempre preguntando cómo estábamos y siendo atentos con nosotros. Y nada, después la calidad de jugador que fue y todo lo que ha ganado a nivel de selección y con Real Madrid. Así que más que nada como jugador y como persona como profesional me quedo con Raúl. Y un jugador que traía para Peñarol, un jugador que he jugado, bueno, he jugado con muchos jugadores buenos y también uruguayos, y nada, es una pregunta difícil y no quiero nombrar a uno porque he jugado con varios, y la verdad que quedaría mal si nombro a uno. Y mi mejor partido como futbolista me parece que fue, si tengo que elegir uno, el clásico en Israel, entre Maccabi Haifa, el equipo que yo jugaba contra Maccabi y Tel Aviv. Y jugábamos en la cancha de ellos y hace cinco años que no sacaba puntos en Maccabi Haifa afuera. Y bueno, había tremendo ambiente en el estadio, la verdad un estadio precioso, fue mucha gente y nada, me pusieron a marcar al mejor jugador de ellos, primero que nada, lo saqué del partido. Al entretiempo lo sacaron y después tuve la suerte de hacer el segundo gol, con un golazo afuera del área, que también fue uno de los goles más lindos que hice en mi carrera, y terminamos ganando 2 a 0, terminando esa racha de cinco años, y bueno, a día de hoy la gente de Israel cuando llega esa fecha todavía se siguen acordando de esa victoria y de ese gol. ¿Y si no hubiese sido futbolista? Es una punta difícil porque desde chiquito siempre quise ser y traté de hacer todo lo posible para cumplir ese sueño, y gracias a Dios se me dio todo y pude hacerlo, pero siempre si no, siempre hubiese sido doctor. Me gusta mucho la medicina, me hubiese gustado mucho ser doctor, más que nada doctor deportivo, traumatólogo, y bueno, esa era mi segunda carrera en mente si no hubiese sido jugador de fútbol. Y bueno, lo poco que vi, porque se paró todo el fútbol y lo poco que pude jugar después de no ser afuera, fue más que nada la velocidad del juego, la velocidad del pase, que es un poco más rápido allá, y el nivel de ejecución es un poquito más elevado en Europa, pero eso también a veces se debe a los jugadores, al rival que te estás enfrentando, no me quiero apresurar, así que bueno, las primeras impresiones más que nada han sido esas. Bueno, tengo dos camisetas, la verdad que cambié, que me gustan mucho, la primera fue la de cuando jugamos contra el Paris Saint-Germain, la de Thiago Silva, que es un jugador que me gusta mucho, que jugué a mi posición también, y tuve la oportunidad de cambiarla, y bueno, al partido de vuelta, o no, al partido de ida cuando jugamos, bueno, también la de Eddie Cavani, que la voy a elegir como la mejor, porque enseguida nos cambiamos las camisetas luego del partido, y yo había jugado con él todas las selecciones juveniles también, así que esas dos son camisetas que las tengo conmigo, y las valoro mucho. Y bueno, la hinchada que me sorprendió, salvo la de Peñarol también, nada, tengo dos, tengo la de Alemania, en la de 1860 Múnich, que nosotros jugábamos en Alianza Arena también, pero bueno, tenía una hinchada también muy grande, pero al ser un estadio tan grande, como que a veces se perdía la gente, porque tenía una capacidad para 60.000 personas, y solo iban alrededor de 20.000, 25.000, entonces quedaba un poco vacía. Entonces voy a elegir la mejor hinchada, la de Maccabi Haifa, porque fue un estadio precioso, nuevo, para una capacidad de 25.000 personas, y casi siempre estaba lleno, por lo cual siempre había ruido, siempre estaban alentando todo el partido, así que voy a elegir esa hinchada como la que más me impresionó. Gracias. Gracias. Gracias.